Para esta tercera semana del mega reto adiós al invierno te voy a invitar a que vayas a tu mercado local y te compres alguna cucurbitacea como puede ser la sandía, el melón, el pepino, incluso las calabazas como este chilacayote. Y esas semillas las siembres ya sea directamente en la tierra, en el lugar que tú elijas, en una maceta o en cucuruchos de rollo de papel de baño como este. De esta manera es muy fácil trasplantarlos después que ya te hayan germinado a su lugar definitivo porque solamente quitas el rollo alrededor y lo siembras o lo puedes incluso sembrar con todo y cartón ya que es biodegradable. Si optas por una maceta con una cucharita puedes de manera cuidadosa sacar de una por una para plantarlas y si tienes el terreno necesario y suficiente para ponerlos de una vez en el lugar que elijas pues mucho mejor. Estas semillas dan mejores resultados cuando lo haces en siembra directa. Me encantaría que me cuentes si estás participando en este reto adiós al invierno si ya realizaste las siembras de la primera y segunda semana esta sería tu tercer semana. Si aún no lo has hecho estás a tiempo todavía empieza por el reto número uno búscalo aquí en el canal de youtube y si tienes alguna duda contáctame que con mucho gusto te orientaré. Así es que ve a tu mercado local para que consigas estas semillas si te pasa como a mí que la sandía tiene semillas muy tiernas pues elige las más oscuras porque son las que te van a germinar mejor. Espero que te unas al reto, que tomes en cuenta estos tips, que me dejes un comentario y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Hasta pronto.